Flavio Pavón se está presentando requerimiento fiscal y también orden de captura contra la hija del alcalde de Talanga, don Ruzbel Avilés, se trata de Nancy Avilés Santos. Detalles, Flavio. Gracias, muchas gracias. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos, en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, específicamente en los juzgados de ese municipio, ha presentado requerimiento fiscal y orden de captura contra Nancy Marina Avilés Santos, por suponerla responsable por el delito de falsificación de documentos electorales. ¿En qué se justifica este requerimiento fiscal que ha presentado el Ministerio Público contra la hija del exalcalde de Talanga, Ruzbel Avilés, quien se encuentra preso por el delito de lavado de activos junto a su esposa Nancy Maregil Santos Ríos? Los argumentos del Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal de captura contra la hija de Ruzbel Avilés es que han comprobado de que hay interés, hubo interés personal por parte de la hoy encausada para favorecer a varios candidatos a diputados del Partido Nacional de Honduras y particularmente, él representando en la casilla 277. ¿Quién estaba en la casilla 277 en las elecciones generales pasadas? Pedro Antonio Chávez Madison, en cuanto en dicha casilla, se encontraba como candidata a diputada suplente del señor Chávez, la señora Nancy Maregil Santos Ríos, que es madre de la hoy encausada, es decir, que es la madre de Nancy Marina Avilés, donde ella se desempeñó como secretaria de las juntas receptoras de votos en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. Es por ello que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Elitos Electorales, ha presentado requerimiento fiscal y orden de captura, donde en este momento los elementos y gaciones están haciendo efectiva la orden de captura contra la hija de Roswell Avilés. Cabe señalar que estas actas han sido impugnadas por el diputado Renan Inestrosa ante el Consejo Nacional Electoral y ha presentado recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral. Es por ello que en las próximas horas el Tribunal de Justicia Electoral va a realizar el conteo voto por voto, el recuento voto por voto, para identificar si hubo irregularidades en estas actas que están impugnadas y que el Ministerio Público ha detectado las irregularidades y ha sido la orden de captura y requerimiento fiscal contra la hija del exalcalde de Talanga, Roswell Avilés, la joven Nancy Marina Avilés Santos. Estaremos pendientes de la captura que en este momento se está haciendo la Dirección Policial de Investigaciones en contra de la hija del exalcalde de Talanga, Roswell Avilés, en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. Por los momentos, este es mi informe. Yo regreso con ustedes al estudio.